Otra más Se acabó, vas a sentir lo que yo Ven conmigo y bailemos juntos Esta noche soy yo la que viene En tu corazón quisiste fungar con fuego Ahora te quiero a ti y que gran ironía Se trata de emparejar para hacer como se vea Este si esta separado Y aparte esta verde, ya lo viste Esta verde, esto no lo quiero Todos dorados Pero largo, vas a mostrar La mayoría son largos Voy a echarle un poquito de sellador aquí para que no se esté tan suelto Es lo que yo te iba a decir, porque si no me voy a llevar toda la verde Que primero me pongan aquí todas las palmeras Las palmeras aquí Obviamente que me ponga un pebetero aquí Uno y uno Uno y uno Uno y uno Y uno y uno Aquí nuevamente va a estar el trono también Voy a traer dos monotes Los dos monotes que me van a traer mañana aquí Es que son casi el tamaño de la columna, ¿no? Estos monos ¿Cuánto miren? Estos miren 3 metros ¿Y si? ¿Y los monos de los monos? Como guardianes del arte Sí, guardianes, exactamente Que hora que tiene tu corazón Quisiste Fungarte fuego Ahora te quiero a ti Y que gran ironía Oh, oh, oh Me voy a mentir Con tus besos Tu cuerpo O sea que no nos vienes con 2 horas de dormido Así que, pero eso está padre ¿Por qué? Porque nos venía así como... Como blanquidas Blanquidas Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las chicas Que las monjas vienen así A ver, así Guau, exactamente Como que estamos Pero no estamos Como si pudiéramos Semidologadas Pero no con tramitación Porque habíamos dormido Hacemos una Exacto O sea, nada más por acción Y una segunda con playback Y hacemos interacción La misma historia contigo Pero ellos van a caminar Ok Ya al final Ya hayamos terminado Unos detalles, aspectos Unos detalles Unos detalles Unos detalles Unos detalles Unos detalles Unos detalles Este es otro de los vestuarios Este es el vestuario principal Que es para... Con este vamos a bus Es algo muy sencillo como verán Nada carnavalesco Todo bien Es de buses Clean Y plain Ok Unos detalles 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 Quiero gritar y vuelvo a callar Golpear tu ego, sé que duele más Sería lo mismo que tú Ya no más Ese que fui ya no la verás más Óyeme, se acabó Vas a sentir lo que yo Oh, 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 oh Dale, dale Ándale, ándale Ándale ¿Cómo la harías? Quiero verte A ver, ¿Lor Capullo? ¡Ah! ¡Lor Capullo! ¡Ah! La presa de este pueblo eres tú La presa de este pueblo eres tú ¡Ah! Otra más Quiero vicar y vine a callar Fin de acuerdo si te duele más Vea Marita, pues serais serenos pero ni que chile ni guacamole se ve tal cual es tu tiliopatra ¿Si? ¿Si? ¿Tiopetra? El tiliopetra Pues... Eso es el testigo, ¿sabes? Eso es boogling, boogling macio porque son dos contra uno. ¿Qué? ¿No lo entiendes? No, no se ve. Te voy a decir porque ya es mucho. O sea, si no es carmes... Perdón, o sea, por una u otra cosa. ¿No haces el vestuario, verdad? No, 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 por lo mismo. Pareciera, pero todo tiene una razón de ser. Ah, bueno, entonces así. Está estudiado. Por eso ya se lo quitan. Qué bueno, qué bueno. Es de Charoski. No es de Charoski. ¿Verdad? Exacto, vinieron los egipcios. Vinieron los egipcios, los descendientes de Tutankamón. Por ejemplo, a Erick le enseñaron los egipcios que vinieron de Egito. A mover las caderas, cómo bailar, enseñarles, esta noche bailar conmigo, esta te quema a ti y que, a ver, ¿eso qué es? Es un pedacolado, me manda, aprieta, 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 saca, aprieta, saca, taquito de pastor, taquito de pastor con piña. Bueno familia preciosa, pues hemos terminado el video de fresa, espero que les haya gustado el backstage, que obviamente hubo de todo un poco para que ustedes se enteren cómo se hace un video. Estoy toda despojalindada obviamente porque puse toda cantidad de pelucas, es un video egipcio que obviamente dentro de ese video vas a dar en el show del auditorio el 28 de febrero para que estén pendientes. Estructura Invisible Parte 2, 28 de febrero. Así que bueno, les agradezco muchísimo que te hayan compartido con nosotros este backstage y que te hayan compartido con nosotros también este video. Y bueno, muchas, muchas gracias. Que Dios nos bendiga y gracias por conectarse. Chao, chao.